Así vemos a Insidro del General a diario. Y en medio de todo este movimiento, nos encontramos varios establecimientos cerrados, puestos en alquiler y sin personas interesadas en emprender aquí. Nos afectó, igual a como muchos, ¿verdad? Y aún así aguantamos como un año y algo, pero ya a las 30 yo dije, no, ya no voy a seguir en esto. La verdad es que hay otras actividades ahí a las que hago y la verdad que hice mejor ponerle énfasis a lo que me estaba produciendo y a no sostener algo que ya era casi inevitable, el cierre por la situación de la pandemia. Esta situación se replica para muchos comerciantes quienes pusieron fin a sus negocios porque ya no podían sostenerlos más. Randall tuvo en plena ciudad generaleña el conocido negocio Tienda El Bebé, el cual tuvo por 22 años y el pasado 30 de junio tomó la decisión de cerrarlo. El comercio en Pérez de León ha venido bajando aceleradamente durante algunos años, ¿verdad? Y específicamente en el año 2019 se dio un bajonazo muy grande en todo el comercio, en todas las actividades. Y yo creo que la pandemia vino a dar como el remate final de todo este bajonazo que estábamos sufriendo los comerciantes de Pérez de León. Por una u otra situación, se han ido dando esas situaciones de ir bajando y la pandemia nos afectó, igual a como muchos, ¿verdad? Y aún así aguantamos como un año y algo, pero ya ahora el 30 yo dije no, no, ya no voy a seguir en esto. El empresario recuerda que antes en San Isidro del General la situación era muy distinta. No se había desocupado un local cuando ya tenía un nuevo inquilino. Hace unos años en Pérez de León no había chance de que un local quedara ni dos días. De hecho, estaba yéndose la persona e inmediatamente estaba otro entrando. Y cuando quedaba un local era una locura aquello porque más bien hasta especulaban precios, ¿verdad? Subastaban precios para arriba. Y ahora como ustedes pueden ver, hay una cantidad enorme de locales. Se puede escoger el tamaño, el precio y a veces hasta descuentos le ofrecen los mismos dueños de los locales con tal de que la gente agarre un local. Y eso pues es histórico, eso nunca había pasado, ¿verdad? Pagos de alquiler, pagos de servicios públicos y garantías sociales son parte de los temas que muchos piensan muy bien antes de asumir el reto. Según datos del proceso de patentes de la municipalidad, San Isidro del General es uno de los distritos donde se registran más cierre de negocios. Estos son los datos a nivel global del cantón. Renuncias a julio de cada año, 2020 360 licencias, año 2021 350 licencias, es decir, una diferencia de 10 licencias para una disminución del 3%. Por lo general es donde está, sí, la mayor cantidad de población, o sea, en lo que es los distritos más urbanos, San Isidro y Daniel Flores. En los otros distritos es en menor cantidad, tanto lo que es adjudicaciones en renuncias, por la cuestión ya de clientes que pueda tener la actividad. Pero la mayor cantidad, por lo general, es aquí en el centro de la ciudad, en el centro de San Isidro, y en lo que es la parte urbana de Daniel Flores, que sería la zona aledaña a la interamericana. Pese a ello, se registra un aumento en el otorgamiento de nuevas patentes. Adjudicaciones a julio de 2020, 377 licencias, y a julio de 2021, 513 licencias. La diferencia de 136 licencias para un incremento del 36%. La tramitología de nuevos negocios ha venido en un constante crecimiento mes a mes desde el 2021. Claro está, en el 2020 llegó una paralización total de la parte comercial, que generó que las gestiones que se presentaran igualmente no fueran de la mayor cantidad, o en la misma cantidad que en los años anteriores se presentaban. En este momento, la municipalidad contabiliza unas 5.100 patentes en manos de unos 3.500 patentados. También se reportan suspensiones de licencias con el fin de que no la perdieran, ni pagaran impuestos por afectación en la pandemia. El año pasado se tramitaron de abril a diciembre unas 100 solicitudes, y en lo que va de este año unas 60, mientras que en el tema de exoneraciones resuelven entre 450 y 500. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que, tal vez por la cuestión de la pandemia y las medidas restrictivas sanitarias, no pueden abrir, no pueden tener abierto. Entonces, se les da la posibilidad de solicitud, de que presentaran la solicitud de suspensión, y en virtud de que el negocio iba a estar cerrado, nosotros le suspendíamos la licencia y no le cobrábamos trimestres futuros o trimestres anteriores, siempre y cuando se demostrara que el negocio estuviera cerrado. Esa es una. Y la segunda, y que es algo que Pérez de León se ha caracterizado a nivel nacional, es que aquí en Pérez de León hacemos procesos de exoneración. Actividades comerciales que no generen un monto mayor a alrededor de los 3.600.000 anuales, tienen la posibilidad de solicitar la exoneración de trimestres actuales, ¿verdad? Entonces, eso ha permitido que muchas actividades pequeñas estén ahí con la licencia activa, tal vez no pagando, pero sí con la licencia activa. Con respecto al tema de morosidad, se tienen pendiente alrededor de 120 millones de colones, mayor a dos trimestres pendiente de pago por parte de los contribuyentes a julio de este 2021. Administrativamente, si eres que haga la municipalidad por cuestiones de pago, de momento no la estamos ejecutando. Lo que hacemos es visitar a las personas, si tienen un atraso de dos, tres, hasta cuatro trimestres, bueno, presente, se haga un arreglo pago, paguen un trimestre, muevan la cuenta constantemente. De momento, le puedo decir que desde el año pasado, desde el marzo del año pasado, a la fecha, la municipalidad no ha hecho ningún acto de cierre por pendiente de cobro. Si vemos los datos del año anterior, en el caso del impuesto de patentes comerciales, se tenía una estimación de 1.515 millones de colones, sin embargo, el ingreso real fue de 1.318 millones de colones, es decir, el porcentaje de morosidad fue de 21.8% en el caso de esas patentes. Si hablamos del impuesto de expendio de bebidas con contenido alcohólico, se estimaba 220 millones de colones y el ingreso real fue de 163 millones de colones, es decir, un porcentaje de morosidad de 32.1%. Esta es la situación que se maneja en Pérez Celedón. Mientras la municipalidad registra un incremento en nuevas patentes, estas se dan principalmente en los distritos menos poblados, mientras que la mayoría de cierres de negocios se están presentando en el centro de San Isidro del General. Empresarios como Randall Bindas buscan nuevas opciones para salir adelante. Iniciando más la pandemia, iniciamos una actividad de alquiler de equipo de construcción, entonces alquilamos mezcladoras, compactadoras, planchas, andamios y esas situaciones, y curiosamente la línea de la construcción no se ha visto afectada, más bien creo que ha tenido un auge más fuerte que a otras veces, y entonces por ahí estamos enfocados ahorita en esa nueva actividad, que gracias a Dios nos está yendo muy bien por dicho. Como él mismo lo indica, es importante replantearse qué es lo que está pasando y no dejarse vencer. También una luz de esperanza para las personas que como yo, en alguna forma han tenido que enfrentar un cierre de un negocio, pero también la esperanza de que hay otras oportunidades que se pueden hacer, o sea, no está cerrado el mercado para todo, lo que hay que hacer es investigar y un poquito de ánimo, y echarse al agua y sí se puede cruzar el río, ¿verdad? Sí se puede hacer.